¡Aquí va a ser especial, va a ser baña! Va a ser baña para un restaurante de cine. ¡Apañen ya, no digan! ¡Elifine Pro-Nexion! ¡Aquí va a serba! Buat yang punya haja sekelarga... ¡Esof mele, nginume banreek. Ngarap notik, bududin jaluk kretik. Mangane, pingene, hayam gepre. Kaya uri dunyane, kasing flekse. Buat Om Warno ya, Om Warno. Buat suanya aja ya. ¡Aquí va a serba! Bli kaveran, nasi beba dan... Kue laki, kuisbu de gerada edan... Dikandani, ikon nuru pegawean... Malah dolan di akhirnya duaya... ¡Aquí va a serba! ¡Aquí va a serba! Special sekali... Buat yang punya haja sekelarga... ¡Nangemos Papua! ¡Adeh! 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 Blik kaveran, nasi beba dan... Jue laki, kuisbu de gerada edan... Dikandani, ikon nuru pegawean... Malah dolan ya na duaya... hay más gracias y hay más más de la 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 Me piliquese, ning bro tunic ayam Papaya dede Naila, papaya dede Naila, papaya dede Naila, papaya dede Naila, papaya dede Naila Rapila rabene, boboroboro diamet Mungkunduku bodre, miangeng mengkloeng Sasari mengutarwek, pengene menang dewek Gintere, dede Naila, papaya dede Naila Orang kabaran, nasi beba dan papaya Naila Due lagi, wisku dekeranda edang Dikandami meluru pegawian Malam ini dolar neka duanya Papaya dede Naila, papaya dede Naila, papaya dede Naila, papaya dede Naila, papaya dede Naila Asik dong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!